Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y te permite ver la programación completa de este canal durante las 24 horas y desde cualquier lugar del mundo. Ahora viajamos a Barcelona porque allí se realizó la décima edición de la Puig Vela Clásica. Esta regata que reúne a los veleros de época más tradicional del mundo. Zarparon 50 embarcaciones con 600 navegantes y el Cipino de Argentina ganó en la categoría época Marconi. Más de 50 barcos de 12 países y 600 navegantes compitieron en la edición del décimo aniversario de la regata Puig Vela Clásica Barcelona, la regata de clásicos más importante de Europa. Fue un récord histórico de embarcaciones y ofreció un espectáculo competitivo de primera categoría con un desenlace reñido hasta la última boya. Los más de 50 barcos inscriptos llegados de 12 países diferentes con más de 600 navegantes convirtieron a la ciudad una vez más en la capital mundial de la vela clásica y de época. La tercera y última jornada de la regata ofreció buenas condiciones para competir. Con sol y viento moderado del sur, la organización optó por un recorrido entre bollas de 13,6 millas de distancia y 5 tramos, algo muy táctico y exigente para los regatistas. Un escenario perfecto para el desenlace final que empezaba con empates por resolver en 4 de las 5 categorías. Los época Marconi partieron al campo de regata con el triple empate del británico Argil, el argentino Cipino y el uruguayo Fior 3. El trío de aspirantes comenzaba navegando muy compacto, lideraba el Argil pero el Cipino tomaba la iniciativa iniciando el cuarto tramo que le permitió imponerse la llegada y confirmar su victoria tras la compensación de tiempos. Finalmente el Fior 3 de Uruguay también superó al Argil y logró el subcampeonato. El Kelpie de Falmouth le devolvió la moneda al Marigol, lo superó en compensación de tiempos en una final de photo finish. 6 segundos marcaron la diferencia de la prueba y de la victoria final de la categoría época cangreja. El Malabar 10 completó el podio tras imponerse al Marigán y al pequeño Gypsy, que con este quinto puesto celebró felizmente su 90 aniversario. La flota de Clásicos 1 vio como el local, Guía, defendía con éxito el título de la pasada edición. El debutante, Il Moro de Venecia 1, partió empatado en puntos, pero el segundo puesto parcial del Guía y su cuarta plaza del día lo relegaron al subcampeonato. El francés Sagittarius defendió la tercera posición, mientras que el italiano Corsario ganó la prueba del día y remontó hasta el cuarto puesto final. 3 victorias parciales de 3 confirmaron el estado de gracia del Alba en Clásicos 2, seguido en la tabla final por el Margarita Stalindalamar, que finalizó segundo y pudo superar al Canabel tras cortar la meta en quinta posición. El duelo entre los dos Big Boats co-líderes finalizó con una mejor salida del Moonbeam IV, pero su rival, el Moonbeam III, supo remontar y mantenerse por delante durante buena parte del recorrido restante, cediendo finalmente sólo lo justo para superar al Moonbeam IV en tiempo compartido por un minuto de margen. El Cambria fue tercero en la general, mientras el Yarifa 1927 mantuvo el cuarto puesto. Esta es, sin dudas, la regata de veleros clásicos más importante, donde cada año la flota más histórica del mundo se reúne en Barcelona y su Port Bell se transforma en un exclusivo museo flotante. El Cambria fue primer, pero siempre se enamoró en la final. Creeron, la regata de el mundo. La regata de la normativa es el FIFI. La regata de la regata de la incongruente es el suficiente. El de los C. 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 Gracias por ver el video